La Alcaldía de Medellín, por medio del Departamento Administrativo de Gestión de Registro, Dagred, invirtió cerca de 5.700 millones de pesos para la compra de los equipos, los cuales fueron diseñados y equipados para las necesidades y condiciones de la ciudad. Cinco máquinas y 1.197 herramientas de trabajo para operaciones de rescate y de control de incendios es la nueva adquisición del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que es muy importante para la ciudad contar con estos nuevos equipos. Bueno, pues es muy importante para Medellín contar con todos estos equipos, pues estamos muy bien preparados para atender emergencias, pero yo lo que quiero resaltar es que seguiremos comprando más máquinas de estas, seguiremos teniendo más equipos, pero aquí lo más importante y lo fundamental es el talento humano que tenemos en nuestros bomberos, en hombres y mujeres, que hacen parte del Cuerpo Oficial de Bomberos, que arriesgan su vida todos los días para que nosotros estemos bien. A su vez, el mandatario se comprometió con mejorar las condiciones laborales del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes requieren un aumento en lo personal y el mejoramiento de la infraestructura de las diferentes estaciones. Ellos han reclamado un tema de selección y aumento en términos de personal para poder atender las diferentes emergencias en la ciudad, que cada vez aumentan más, y es importante que nosotros revisemos esto con ellos. Yo les he dicho, aquí tenemos toda la disposición para que estén bien, para que estén bien. Tenemos cuatro años, pero se ha hecho un gran trabajo. Si ustedes también los escuchan a ellos, dicen, hoy están muy motivados, están muy motivados para seguir trabajando por la ciudad. La entrega fue realizada en la estación de bomberos Guayabal, a la que asistió el director de Dagred, Camilo Zapata Wills. Gracias. 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 Gracias.